El Espíritu Santo 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 Tengo tiempo para poder curar nuestras heridas Tengo tiempo para empezar que el mejor es la vida Tengo tiempo para saber si me necesitas Tengo tiempo para saber si me quiero Y no soy la vida Qué difícil hablarte en tu mente Conversa con un mismo tiempo para unos solares ¿Por qué no me piensas que me vas a tirar por un tiempo? Sin decirme que al momento me vas a quitar la vida Si me voy Y no vas a quitar la vida Y no vas a quitar la vida Y no vas a quitar la vida Que te quiero Y no vas a quitar la vida Tengo tiempo para saber si me quieres Lo que tú y yo necesitamos Todo el tiempo Y no vas a poder curar nuestras heridas Tengo tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Y no vas a quitar la vida Y no vas a quitar puedes Gracias. Muy bien, el tema que hoy vamos a interpretar un éxito también, sin duda, ya hay otras también, pero lo importante de esa canción es que ese tema lo escribió un compositor mexicano, Roberto Caldorada, ¿cuántos temas lo hizo? Pero nos enseñó musicalmente la diferencia entre el amor y el tiempo. Para todos. Y es que amar y creer no es igual. Y es que amar y sufrir, porque Dios no es igual. Y es que amar y sufrir, porque Dios no es igual. Y es que amar y sufrir, porque Dios no es igual. Y es que amar y sufrir, porque Dios no es igual. Y es que amar y sufrir, porque Dios no es igual. Y es que amar y sufrir, porque Dios no es igual. El querer es la carne y el amor, es buscar en tu amor, es poder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ahora no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere perder y olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el que de todo no puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos qué, pero todos sabemos amar. El que ahora no puede pensar, todo lo da, el que quiere perder y olvidar y nunca llorar, el que de todo no puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos qué, pero todos sabemos amar. Amén. 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 En cadena Lo que fueron cintas blancas En amor acaba Porque llega a ser futila La caricia más divina En amor acaba Porque somos como río Cada instante no hay nada En amor acaba Porque por los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene piedras Porque piedras tiene el alma Porque nada es para siempre Y hasta la risa cansa Y hasta la risa cansa No nos hagas por mí Que al fin y al cabo Somos ahora mismo Pero no tú Conmigo te mezclas en el aire Volabas en mi caballo En el mundo Y aquellas cosas No podrás perder Llorando de alegría Hizo de miedo Y tu amor Que te pase igual con él Igual con él Igual con él Que te pase igual con él Descansa en mi camino, sin miedo a mis brazos Que voy a amarte tanto, que me haces ser feliz Desprende con malicia, tus pelos aprisionados Deja correr de pisa, de todo lo demás Seca correr mis manos, por los días que me sé Quiero por fin tenerte, y hacerte mi allá Voy a llenarte toda, toda, lentamente y con mi amor Con mis besos Voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte, necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte, necesito la vida Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo Voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo, voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo, voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo, voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo, voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo, voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor Con tu cuerpo, voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor con ti y tu amas. A esa que ahora está con la muerte en su vida de tu papá prometido, vito de paz, a sus ojos y a sus pies. A esa que en la ventana no te va, 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 no te va. No te va, no te va, no te va, no te va. A esa te ha enseñado una cosa. A sentir ase que y a veces a veces la cara, y se baila su madre. A besar, me he querido yo a cambiar, me he querido yo a morir, tú no puedes vincularte, como la he volvido a amar. A besar, me he querido yo a cambiar, me he querido yo a amar, me he querido yo a amar, me he querido yo a amar y a otra vez. A besar, me he querido yo a amar, me he querido yo a amar y a otra vez. A besar, me he querido yo a amar y a otra vez. Gracias, gracias.